Sorpresas divertidas Por cierto, ¿cómo has salido del columpio? Yo pues nada, dando un saltito ¿Un saltito? Pero si estabas atado Ay, este bebé realmente sí es un baby genio Vamos cariño, tú mate aquí un ratito Mientras mami te prepara la bolsa Pero no me ates, que no me gusta sentirme ahí como todo agarrado Voy a dejar sin atarte, pero ten muchísimo cuidado Si te mueves mucho vas a caerte Si jefa Estos bebés me dan muchísimo trabajo, pero son muy divertidos Hoy voy a enseñarte que lleva Ben en su bolso cambiador O pañalera de verano para ir a la playa Por si te perdiste el vídeo anterior Estuve enseñando la pañalera o el bolso cambiador de mi bebé Reborn Lindeo Para este verano, para ir a la playa o a la piscina Y me faltaba mostrarte lo que lleva Ben, su hermanito travieso Como ven es más chiquitín, todo ocupa menos lugar Para él llevo esta bolsita tan divertida de Mickey Mouse Que además, bueno, en realidad es como una bolsa de estas para la merienda, una brochera Y está muy bien porque puedes poner cosas aquí Y cosas por debajo Ajá, así que vamos a llenarla En el vídeo del bolso de Lindea te comentaba por qué llevo estas bolsitas con cierre De plástico para los bebés Y sí, es para guardar la ropa sucia o húmeda Para Ben me llevo unas crocs para andar por la playa Porque es que no para quieto, de verdad, no para Y no quiero que se haga daño en los pies Llevo siempre ropita de recambio Un pañal, pero de los más chiquitines Este es de Baby Alive y es del tamaño perfecto para Ben Una toalla de playa del color favorito de Ben, que es el azul Y el blanco también, mami, el blanco también me gusta Díselo, díselo a un superfan Ay, sí, sí, Ben, tienes razón, el blanco también El blanco y el azul son los colores favoritos de... Oye, pero... ¿Te has vuelto a bajar del columpio? ¡Wee, weee! Es que me he caído, me he caído yo solito ¡Ay! No cuela Ay, pero no me ates, no me vaya a atar ahora ¡No, no, no, no! Claro que voy a atarte Es que en una de estas vas a hacerte daño de verdad Pero eso, córtalo del vídeo, que no lo vean los superfan Por fin, que no quiero que me vean atado Ay, por favor, pero si eres un bebé No hay nada de mal en ir atado ¡Córtalo del vídeo igualmente, mami! Bueno, ya lo veremos Quizás así los superfans también aprenden A tener más seguridad en todo ¿Seguridad? Pues, ah... Pues no sé por dónde iba Ah, sí, la toalla, que es de los colores favoritos de Ben ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me he perdido Ah, para cambio de pañal un poco de talco Que para Lindea no le puse Y algunos en los comentarios me lo dijisteis ¡Ey! Falta un poco de talco Sí, cierto, faltaba talco Así que lo pongo en la bolsita de Ben Y lo compartirán Como van juntos a todas partes Del tema comida bebida A Ben no le llevo leche en polvo Porque últimamente ya no le gusta No la quiere Así que le llevo agua para que se hidrate Y por si acaso quisiera leche Pues tengo la leche en polvo Que lleva Lindea en su bolsita Pero por suerte Ben está empezando a tomar fruta Eso que le costó muchísimo empezar No le gustaba nada Que a mí siempre me han gustado mucho los helados de fruta Eh, sí, sí A Ben siempre le ha gustado mucho la fruta en helado No sé si cuenta, pero bueno La cuestión es que empiezan a gustarle los zumos ¿Y qué más llevamos? Ah, sí, sí, sí Un peine Chicos, es un secreto A Ben no le gusta nada que le peine Porque solo tiene cuatro pelitos todavía No le ha salido toda la melena Y él dice que no es necesario Pero yo siempre pienso que sí Y Ben, para nadar, utiliza manquitos Ah, bueno, y aquí tengo los bastoncillos de los oídos Para secar las orejitas Que no se queden con agua dentro Y le voy a poner dos igual que a Lindea Y por último, estos son los juguetes de Ben Me encanta llevarle una pelotita en el bolso Porque allá donde vamos jugamos con ella Y es que Ben y es más autónomo Él camina, corre, salta Y se pueden hacer muchísimos juegos divertidos con una pelota Y él cuando escoge un juguete para ir al mar O a la piscina Pues escoge a su figurita Zuma La verdad es que no sé por qué Pero si no es Zuma, no quiere ningún otro Mami, mami, dile a los super fans Que Zuma es el único que sabe nadar Que es el perro salvador del agua Y por eso me lo llevo Imagínate que me hago en la playa Uy, qué disgusto Ah, claro Muy bien pensado, Ben Chocasos cinco, baby genio Y ahora vamos a ir poniendo todas las cositas Dentro del bolso cambiador de Mickey Mouse Para Ben Y mirad, aquí debajo voy a poner lo de la playa o piscina Para tenerlo más accesible La toalla Y los Manguitos ¿Se puede saber dónde están los manguitos? Y si puede saber dónde está Ben Ay, pero qué gana de veranito tenía yo Pero Ben, madre mía Es que ¿Quién puede enfadarse con un bebé como él? Si es que eso no hace que cosas graciosas Ese soy yo Un baby genio Uy Uy Es de noche No, Lindea Que tiene orejota encima Ahí va Es cierto Ala, pues ya tenemos las bolsitas a punto Que las voy a meter al coche Y a mis dos chiquitines ¿Estáis listos para un paseo? Sí, un paseo de verano muy divertido Haremos, eh Ay, vos, mami Que nos dejamos algo Ay, Kevin Pues a Nessie No me puedo ir al mar sin Nessie ¿En serio me estás diciendo que Debemos irnos con Nessie? Ups, no, que la gente se va a asustar Ben Que va a hacer un trocito de pan ¿Sabes qué pasa, Ben? Es que Nessie es un monstruo de agua dulce ¿Verdad que sí? Y no creo que quiera acercarse al mar Uuuuuh Uuuuuh Uuuuuh